Bueno, hay que investigar profunda y profusamente el tema de Pilar y la central termoeléctrica y el negociado que hay detrás de la central termoeléctrica, ¿ok? Pero desde los comienzos, desde que se cambió la historieta esta de la planificación que desde ser club de campo pasó a ser lo mismo que nada. Bueno, Belén. Bueno, a ver, Maradona va a fondo pero Macri convirtió a Boca en lo que es actualmente. Y es Maradona, dice, cuando se fue de Boca lo dejó al borde de la quiebra y no resignó un centavo. ¿Es así, Rubén de Florida? Igual no hablamos de Maradona hoy, ¿no? No, no me importa. Babi, querido, soy Norma de Pilar. Quiero decirte que estoy con Lilita con lo del Banco de Alimentos y pido que Margarita se acuerde que tiene que acompañar a este gobierno. O se olvidan que salieron terceros en los votos de la gente. Que ayude y no solo pidan que bajen el IVA. Dice, saludos. Yo te voy a explicar. Para la izquierda ninguna pistola le viene bien. Por eso están como están que sacan un voto. Los bancos de alimentos son fenómenos. Están en todo el mundo. Y como un primer paso para salir del enchastre que dejaron los kirchneristas es maravilloso. La gente tiene que comer. Y mirá, recién cuando vine había tanto tránsito que agarré por Dorrego y me metí por los arcos de Palermo para salir. Ahí abajo de los arcos de Palermo hay por lo menos 15 o 20 personas con té comiendo de la basura, fideos con la mano, todo de la noche, ¿no? O sea, ya está podrido, está fermentado. ¿Vos preferís eso? ¿A que la gente coma dignamente? A vos, te digo, Margarita Stolviser y a todos los boludos que se opusieron. Bueno, ustedes, para decir que no y hacerse los cojudos, ¿prefieren eso? Masa, ya que está, tendría que ver que en Tigre también revolven la basura. Y que en Tigre la gente se inunda. Y que en Tigre la gente no tiene agua porque los caños de Nordelta se llevan todo el agua. Masa tendría que ver que en Tigre no puede circular por la Ruta 27 por el tránsito a sangre, por los carros, a caballo. Hay 2.000 carros a caballo. Masa, en cambio de andar hablando y diciendo que es posible una Argentina mejor, tendría que ver que Tigre fue durante mucho tiempo un decorado de Hollywood, pero a los pobres se lo taparon con tapiales, porque existen y están. Entonces, realmente, para esa gente hay que hacer algo. Una comunidad no crece porque hay barrios privados. Una comunidad crece cuando la persona humilde come dignamente y tiene laburo. Acá no se crece porque hay palmeritas y porque hay barrios privados con piletas. Dicen, mirá que bien, cómo creció Tigre. No, esos son negociados de ustedes. Una comunidad crece cuando el nativo, la persona autóctona del lugar, es digno. Es digno. Yo me crié en el barrio La Calabria. Y en el barrio La Calabria, POSE nos dio a todos las mismas prioridades y posibilidades que tenían en el barrio Parque. Siempre tuvimos la misma luz, las mismas cloacas, el mismo asfalto, y no sé si no mejor, mejor que Las Lomas. Por eso te digo que no crece una comunidad, no creció capital por Puerto Madero. Capital crece cuando sacás a la Villa 31, le das departamentos dignos, y no estos que están todos alrededor de una pajita de Coca-Cola, que un día pasa un camión y se caen todos a pedazos y se matan todos. Crece cuando a la gente le da dignidad. No mentiras. Estos son políticos inútiles y mentirosos. Que después van al Congreso, se sienten y dicen ¡Me opongo por la dignidad de la gente! ¿Qué dignidad de las pelotas? Es como dicen, vudú en pata y en pijama. ¿Qué dignidad puede tener un tipo que se cagó en nosotros, que nos robó todo, que es un sinvergüenza, que es un cara dura, que es un animal de choreo? ¿Qué dignidad puede tener ese tipo? A ver, porque lo sacás en pata, pierde la dignidad. La dignidad la perdió cuando lo acusaron de ladrón. Chorro, él y los dos compañeros. Indigno es. No cuando estás sin mocasines. Indigno es cuando dice que no conoce a Van der Brüellen. Eso es indigno. Igual que la tía Porota. Eso es indigno. Que te están acusando de 200 mil millones y vas a dar ¡Son dos mil millones, nada más! Eso es indigno, hermano. No poder tapar el sol con el dedo. Eso es indigno. Cuando ya es tan grande la cantidad de causas y afanos que te mandaste, que no hay forma de taparte y te están perdonando la vida. Eso es indigno. Hoy me hicieron de Corrientes una nota y me decían, ¿por qué la justicia ahora actúa tan rápido? Incluso con la doctora Rimo, la Héctor. Porque antes no la dejaban actuar. Antes la tenían sentada en la punta de la chota, la justicia. La justicia tenía que llamar a la mañana al juez y decir, ¿qué hago hoy? Y le daban el decálogo. Acordate de justicia legítima. Pero somos tan boludos. Acordate de justicia legítima. La doctora Figueroa, que manejaba a Comodoro Pi. Boico y Frontini, los abogados de las madres de la plaza, pasaron a ser juez. De Rascabuche pasaron a ser juez subrogante. A ver. 12 años, los jueces corruptos y sinvergüenzas. Hoy, recién acaba de haber noticiero que el hermano del hijo le encontraron... El hermano del hijo era operador de coso, de puta y tanto corrupto de debido. Era el operador político de debido. Entonces, realmente, ¿cómo vas a confiar en la pudrición? ¿Qué le encontraron? Nada. Dos mangos, un millón y medio de dólares. Dos mangos. Entonces, realmente, esa es la pudrición. Comodoro Pi es un camembert. Hay jueces probos, hay jueces impolutos. Pero hay una cantidad de hijos de puta que se vendieron a... Acordate de este Oscarcito, en un árbol. El tarado este, el idiota. El marido de la jueza Jopin. Manoseador de mujeres. Que renunció, además. Que era de justicia legítima. A ver. Dice, hay movilización y corte en la ANSES en Paseo Colón 239 por despido sin causa. No. No son sin causa. Son los ñoquis que había puesto el gobierno anterior. Eh, Babi, eh, tómate unos segundos y escuchás la canción de Barragán a Macri. Da pena y bronca al mismo tiempo. ¿Quién es Barragán? Barragán trabajaba en 678, ¿verdad? ¿El gordo, el gordo, canoso? Sí. A ver, ponela. Ponela, la vamos a analizar. Eh, sí. Hay que buscarla porque está en internet. No, no, no está. Debe ser muy gracioso, Barragán. Se lució siempre en 678. Siempre fue un tipo muy destacado. Mirá, después de tener 12 años de televisión, que alguien te pregunte quién es Barragán, es que no pasó el vidrio nunca. A ver, hola, gracias. Babi, equipo, soy Juan de Resistencia. Son unos grosos, me acompañan durante varios años, sobre todo cuando estudiaba la carrera de guardaparques en la provincia de Misiones. Cuando podía agarrar algo de señal en el celular, dice, los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo. Ojalá algún día los pueda conocer. Te esperamos en Chaco. Eh, Babi, mucha fuerza. Sigan con las tareas. Dice, sigan así. Los estamos apoyando. Desde aquí, un beso grande de San Martín. Eugenia. Babi, ¿cómo puede ser? Con la seguridad que hay 200 policías para llevar a Rímolo, que es circo. Saludos. Un circo. Eso fue para distraer otra historia, viste, olvidate. ¿Por qué no le preguntan a Zaffaroni cómo consiguió tener semejante mansión en Boyacá, la calle Paes? Dice, que no se llega a entender. Son todos, era de la mamá. Ah, ahí tiene Boyacá y Paes, mirá. Dice, no se llega a entender. Un saludo. No, pero igual él dijo, ya. Dice, me volví puto tratando de pagar las cuotas. Ah, pobre. Dice, dice Matías y Joel, dice, padre, hijo y tus angolos escuchamos siempre. Abrazo grande, gente, los apoyamos, los escuchamos, no sé qué haríamos en ustedes, besos. El abogado de Boudou sabía la noche anterior que lo iban a buscar. Pero sabía, hacía 10 días que lo iban a buscar. Eso fue toda una puesta en escena para victimizarse. No se crean nada, chicos. Claro, y se disfrazó. Saludos. ¿Por qué te crees que después que pasó eso, hace tanto hincapié el kirchnerismo que estaba en pata? Lo hicieron a propósito, es lo que tienen para agarrarse, porque a él le queda menos. Bueno, ¿qué tenés, Nico? Hay dos controles antidoping que se hicieron hoy, que involucró a jugadores de River y también a jugadores del Deportivo Morón. Esto con vistas a las semifinales de Copa Argentina. Están designados por la Organización Nacional del Antidopaje, la ONAD, que es el máximo organismo a nivel argentino que lleva a cargo estos controles. Hoy fue, por ejemplo, para River, Ignacio Escoco y Marcelo Zarachi y dos jugadores más de Morón, Lillo y Rodrigo Díaz. Son controles absolutos. ¿Hay un pollito? ¿Puede ser ahí? No, ¿tienes algo en el tío? ¿Tienes algo en el nariz? ¿Algo? ¿Un mojito? Es el gallo de Morón. No, es el gallo de Morón. ¿Querés largarlo? Andá afuera y largarlo. No, no. Porque te está por estornudar, pero no te sale el estornudo. Mirá la luz. Tantas cosas que no me salen. Ahí va. Son controles absolutamente habituales que se hacen tres o cuatro veces al año y sobre todo en torneos que llegan a instancias definitivas y como esta es la Copa Argentina donde se juega ya la semi, hoy hubo control antidoping sorpresivo. No se trata ni de ninguna persecución ni de nada por el estilo, simplemente es una cosa absolutamente reglamentada, reglada, habitual en torneos de la órbita de la Organización Nacional de Antidoping en instancias decisivas. Digo esto porque ya varios simpatizantes se mostraron preocupados que como ya River venía con antecedentes de antidoping, no tiene nada que ver. Porque son dos entidades distintas, no tiene nada que ver FIFA y no tiene nada que ver AFA. Es una cosa absolutamente exógena. Así que simplemente por un seguimiento de equipos que están en instancias decisivas de torneos nacionales, como el único torneo nacional que se define con eliminación directa es la Copa Argentina, hoy le ha tocado a River y a Deportivo Morón, seguramente en poco tiempo más vendrá también para Rosario Central y Atlético Tucumán que son los otros semifinalistas. Ayer cuando vi a Zaffaroni y a Carlotto pensé que iban a hablar de los cinco argentinos muertos por la violencia en Estados Unidos, que se iban a solidarizar. Pero parece que a eso no le importa. Esos son menos importantes que Maldonado porque no eran artesanos. Después pensé que iban a hablar de Venezuela y las atrocidades que comete el hijo de mil putas de Maduro. Y también después pensé que iban a hablar del choreo de Milagro Sala indiscriminado a Jujuy, a la gente humilde. Pero no, hablaban de Macri. Y bueno, ¿qué va a ser? Hay un dejo, hay un dejo en esta gente de quiero y no puedo, ¿no? Parece ser que hay una delgada línea roja entre el quiero y el puedo. Y me gustaría hablar un minuto de esto. Yo creo que esta gente tiene un gran... Y los quineristas en sí, y ayer los que estaban ahí, un gran resentimiento de no poder ser como uno. Bueno, cuando digo como uno, le digo a este gordo de pelo largo, grasoso González, ser intelectual porque lees lo que querés y no porque hablas difícil. O porque expresás con una retórica barata lo mismo que alguien expresa con dos palabras. Por ejemplo, él, para decir cómo fue el gobierno de su jefa, diría, bueno, el movimiento nacional y popular tiene raigambre en la construcción de un idílico popular que tiene que ver con el bienestar de todos y no de algún... Y yo digo, esto fue una pantalla de estos hijos de puta para robarle la plata a los pobres. Entonces esos tipos que nunca pudieron vender su imagen de didactas, de autodidactas o de progresistas, de difíciles. Porque, a ver, esto se dividió en varias partes hasta llegar al quinerato ladrón. Primero, ellos creían que eran los filósofos, ¿te acordás de eso? Los filósofos de la democracia. Y bueno, de hecho pusieron a alguien que nos decía que cómo pensar... No, pero antes, ellos creían que porque estaban las minas, con el pelo sucio, las calzas, la pollera arriba, las zapatillas suelen estar muy rientas. Y fumando marihuana era un estadio mayor a lo común de nosotros, que éramos el pópulo, es el pueblo, ¿no? Era el populacho. Entonces ellos pensaban, ponele esto de vos fijate algo más discriminador que carta abierta, donde creían que un grupo de intelectuales... Ellos se decían intelectuales. Pero entre todos nos es una hamburguesa. Ellos se nombraban intelectuales. Después te decía Carlotto, que ella levantó la bandera de las abuelas y ella echó a todas las abuelas y se quedó ella. La líder soy yo, Evita soy yo, ¿viste? Y después tenés Ebede Bonafini y tenés La Justicia Soy Yo, que era el otro, el viejo este, Zaffaroni. La Justicia Soy Yo y todos los boludos dicen no se puede negar la capacidad de Zaffaroni. La capacidad no se demuestra nada más que para lo bueno. Se demuestra para lo malo. Y sí, él la demostró para lo malo. Y él es capaz de hacer mal. Y es un resentido de la justicia. Entonces, los actores que son incapaces de producirse algo, entonces necesitan la teta de Cristina para producir. Los incapaces que se reúnen, ¿no? Y este es el primer ciclo del Kirchnerato a donde acudieron urgente los delincuentes, porque sin delincuentes no puede haber mentira. El delincuente era el que financiaba y se hacía financiar. Y a él lo boludo de esto lo ponían adelante y decían, jugá que sos intelectual, jugá que sos actor, jugá a que sos juez. Lo dejaban jugar, pero poné la cara por mí mientras jugá. Pero los chorros de verdad, que nunca se los veía, eran los que se llevaban el botín y a ellos los hacían trabajar de gobierno. Se acabaron los chorros, se acabó el Kirchnerato. Y estos boludos hacen estas reuniones para la gilada, para seguir trabajando, porque ellos sueñan, porque además son naif, en su cabeza son estúpidos. Sueñan con volver. Ellos sueñan con una revolución. Y ¿sabes una cosa? Que a ninguno de los que estaban ayer, ellos encabezan la revolución. Estos tres tarados que estaban ayer, como otros tarados más, tienen la ilusión de una Venezuela. ¿Vos sabés por qué desaparecieron muchos de los pibes que desaparecieron? No todos. Muchos de los pibes por tener madres como Bonafini y por tener madres como Carlotto. Porque lejos de poner paño frío... Ayer hubo un conato de quilombo en la radio. ¿Y qué dijimos? Paño frío, esperemos a... Bajen la espuma. Bajen la espuma. Esta gente aumenta la espuma. Y este fue un conato de revolución. Ayer se reúnen. Si mañana, cuando están todos en la plaza, dicen, Macri vive en tal lado. Van todos los boludos a tirar pintura, huevo, tiro. ¿Cómo pasó con Maldonado? Empiezan a joder, empiezan a joder, empiezan a joder, hasta que uno se ahoga. Ay, porque son vignas gendarmerías. ¿Qué crees que no haya gendarmería? ¿Qué crees que no haya policía? ¿Ustedes quieren una anarquía donde gobierne la cámpora? ¿Donde pongamos de nuevo a los jefes de manzana con un palo en la mano? ¿Donde Stech y Delía sean los que manejan las pautas del tránsito en la 9 de julio? ¿O querés un país parecido a los demás del mundo, donde todos tenemos los mismos deberes, los mismos derechos y las mismas obligaciones? Yo creo que estos despabilados que se juntaron ayer a este grupo de sinvergüenzas, con esa cara de circunstancia, porque ellos sienten que se va la democracia tras una dictadura... A ver, o la señora de Carlotto no conoció a Videla, o evidentemente lo conoció tanto, porque comparar a Macri a un presidente constitucional elegido por el pueblo con un dictador o con Videla es evidentemente pensar que Videla era un gran tipo. Porque si vos me comparas a Macri con Videla tenés dos posibilidades de ver la cosa. Que Macri es un hijo de puta como fue Videla o que Videla fue un visionario, un tipo de centro-derecha que quería emprolijar la finanza hacia el país como es Macri. Explícame, si lo está defendiendo lo está tirando a ojo del tren a Videla. Además tiene una obsesión casi morbosa con Videla. Videla pasó, Videla murió, fue un hijo de puta, lo reprochamos todos, lo enjuiciamos todos, le meamos la tumba. Pero ella usa eso como usa a los nietos, como usa a los hijos, como usó... Por eso te decía, a Maldonado lo vamos a terminar buscando los que no nos colgamos el cartel. Terminaron las elecciones, se metieron el cartel en el orto, no lo buscaron más. Nosotros seguimos peleando para que se sepa la verdad porque nos interesa, porque a mí, por ejemplo, me salvaría el prestigio saber cómo murió Maldonado porque yo dije que se había ahogado. Y me puso el pelotudo este en la página otra vez de Barrancova y no sé qué. Entonces, chicos, no le pegaron en nada, se equivocaron en todo. Y ayer, con un caradurismo típico de Carlotto, que es una cínica total, dijo, Maldonado, no lo nombren más a Maldonado, no lo usen más de estandarte porque se les rompió la cuartada, se les pudrió, no, viste, está, esto es como que... No lo pudieron usar más. No lo uses más, Carlotto, ya usaste a tus nietos, a los nietos ajenos, a los nietos por venir, y ahora usás a Maldonado, no usas a nadie, Carlotto, se cerró el kiosco, se acabó, nadie te cree nada. Es más, nadie te cree nada a vos y nadie le cree nada a los organismos internacionales de derechos humanos porque con esta chica que se llama Claudia Ferro, no estuvieron, porque con los cinco argentinos muertos, no estuvieron. Están nada más que para los patasucias y roñosos como ustedes que hacen del Estado un shopping. Yo quiero hablar de esto porque estoy muy enojado, porque esto ya nos pega a nosotros, y las balas pican cerca. Cristina, todo lo que tocó lo destrozó. Destruyó absolutamente todo porque es maléfica y destruyó todo. Y la gente de Cristina también destruyeron los medios de comunicación que nosotros trabajamos. Desmantelaron la comunicación en la Argentina. La forma de saber, la forma de llegar. Adoctrinaron chicos en TEA, en las universidades, adoctrinaron chicos en la Universidad de La Plata, les lavaron el valero, les hicieron pensar diferente, no les explicaron la realidad, los anularon, los tararon. Porque estos pibes tienen una sola idea, que lo que le dieron es bueno y lo demás es malo y van a vivir así, siempre con ese estigma de buscar la revolución, la resistencia, vivir enroscados en la mierda igual que ellos. Con la diferencia que a ellos la mierda se les convirtió en oro. Y a estos chicos la mierda va a ser mierda toda la vida. Por eso, mis amigos, está muy bien que vayan todos presos. Ojalá que el hijo se ilumine y lo ponga a Vudú preso por lo que tiene que ir y no por lo que el hijo dice, para alargarlo mañana. Pero realmente, realmente, hace dos años yo dije, Lago Marcino es partícipe necesario, lo presentó un servicio, es servicio, tiene que estar preso. Después de dos años está Lago Marcino con la pulsera. Todo lo que se dijo en este programa salió al pie de la letra. No me equivoqué, ni una coma. Ni una coma. Yo he tomado este programa para luchar por la independencia, la libertad y la democracia. No para ser un programa de radio. Por eso, abran los ojos, argentinos. Nos cagaron 15 años. No dejemos que nos caguen 24 horas más. Paddy Echecopal en Radio Díaz.